Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo otro gameplay de Like a Dragon Infinity War para PC Grupo activo. Hoy vamos principal, bueno principal a no ser que encontremos aquí gente gente que quiera quiera ser mi colegui. ¿Hay alguien en apuros? No parece que haya nadie en apuros. No parece. Así que vamos allá. Un poquito de misión principal no está de más. Ya que llevamos dos días haciendo el gañán por aquí. Tengo que buscar tabaco tío, para el... Tengo que buscar un montón de cosas. Vamos a meterles a estos. Ostras, post. Toma, toma. Eh. Ahí está, reventados. Ehh, aloha, aloha, aloha Colegue, el coche, atropella El coleguita de la silla de ruedas, donde estará, y esto, ah, este es el coche, vale, vamos allá, vamos Un poquito de historia principal, no? Aquí es Kiryu-san Katsuka, ¿no? ¿No hay razón aquí? No hay razón aquí, no hay razón aquí, no hay razón aquí, no hay razón aquí ¿Este es el coche? El coche está en el coche, Kiryu-san ¡Este es el coche! ¿Este es el coche? ¡Eso es el coche! ¡Eso es el coche! ¡Dale! ¡Eso es el coche! Gracias por ver el video. No, no había ningún tipo de trabajo. ¿Qué es eso? Aquí está tu casa. ¿Es el hogar de Akane? Sí, todavía no hablo de su propio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué es el hogar de Akane? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Era que está llevando a Akane a la vez? No se entiendo. No entiendo nada, pero... ...es así. ¡Esto es una enfermedad! ¿Por qué? ...es un hombre que vino. ¿Tienes que conocen? El centro de Hawái es una buena persona. ¿Verdad? Un vehículo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No! ¡No! ¡No hay nada! ¡Oye! ¡Tomi Zawa! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! ¡No se ar Finding. ¡Yo digo yo! ¡Suscríbete y sigue ahí! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Oh, Tome! ¡ memoria de tur LGBTI? ¡Suscríbete al canal! 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 gracias usted utilizando los ataques sabe hola pues lo hemos reventado esencia de palo es ¡Suscríbete! 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 Es verdad, me lo he imaginado. Chitosse dijo que el hombre de mañana regresó. Pero antes no había estado en casa. No sé por qué no sé. Pero el hombre de los que se han detenido es seguro. El hombre de casa no se puede volver a la casa. ¿O si? ¿Eso fue捕ido a alguien? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hay zonas por las que no puedo ir, por lo que veo. Vosotros, ¿qué queréis? Es que no puedes ser, tío. Uy, débil. Pues te he reventado un poco, tío. Ah, bueno. ¡Fuera! Kasu a nivel 10, eh. Por aquí no puedo salir. Tengo que ir por aquí. Uy, ahí hay algo en el suelo. Uy. 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 ¿Qué? Oh, ponis. Este salía... Bueno, también salía en el anterior. Ayudamos a una chica a que hiciese de mascota. Uy. 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 Bueno. Vamos a hacer un clic. Amor… Ayudamos. No, no. Sueño vamos. Tabreeamos. Esa es el mismo. ¡Gracias! 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 Vale. 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 Vale pero ya tengo una, no? De 4 puntos. ¿Dónde está? ¿Al santuario? Aquí. A ver que tienes. bate tranquilizador uno restante 10 puntos no puedo me parece bien pues mira, aquí hay una listo, aquí hay una tira de la fortuna o ya se las traeremos por aquí no se puede ir hay que ir por aquí aquí hay una aquí hay otra, joder tío pero se está petado esto de tiras de la fortuna de estas bueno, vamos a partirle la cara a estos uh, te doy con el este así me gusta ah, mira pues aquí hay un huevo de tíos mira que había menos no, a ese no pues no me ha atacado no me han atacado ninguna vez tío si todo esto está lleno de mierda de estas pues bueno tira de mala fortuna bueno pues os tendremos que pegar una paliza y ya 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 ¡Una mena! Otro de la fortuna, quiero esto de aquí también, una granada, aquí hay una tienda de armas todo guapa, vamos a ver que tienen, solo por ver, uh, espérate, da regalo. Joder, chaval, pues no está esto, bueno, oye, una cosa, tenemos equipamiento para... Cuidado. Cuidado. ¿Eres medio mago? Por aquí no habrá mierda, ¿no? De estas, de... Un diesel ramen. No quiere ser mi amigo. Ah, coño, pero si estamos en el... En el revólver, ¿no? Este es el revólver. ¡Claro! Vamos a entrar, a saludar a... a nadie. ¡Oh! ¡Mata! Es que joder, tío, es que me lo ponéis tan a huevo. Ahí estoy. Voy a reventar la cara, payasos. Están un poco, están un poco duros, eh, estos colegas. Bueno, primero vamos a cargarnos a estos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que me centre yo, que aquí se va, se está liando. Vamos a cargar. ¡No! Se va, se va, se va, se va... ¡Mamón! Bueno, no pasa nada. Me lo ha matado. ¿Temos alguna revivir? Espérate. Sí, hay uno. Tengo uno de aquí que resucita. Resucita a un aliado con todo su... ¡Sí, t'sé! ¡Suscríbete! 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 Sabía que me lo iba a matar, pero bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! No sé buena idea, eh, lo de Bueno, quizá la mitad de la vida, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por aquí qué había? No sé lo que había por aquí No sé lo que No sé lo que había por aquí Voy a hablar con este No, pero no Eso no se lo puedo Vamos a pedir algo Sí, sí Estos dos ya los hemos pedido Vamos a darle a este Y bien Y este Tomamos Bueno, pues venga Vámonos Vámonos Que ya Bueno O sea Puedo ir por aquí Pero aquí había como un atajo ¿No? Me han dicho que Que si yo iba por aquí Había como un atajo Vale No Venía por aquí ¡Ey! ¿Qué pasa? Uy, mira lo que hay aquí ¿Y si hablo con esta mujer? Buscas un buen Buscas un buen Buen bubú Grandujón Claro que sí ¿Esto un bubú Es lo que todos estamos imaginando ¿No? Un gorra Espera, espera Si yo lo hago así El bubú Me hace mucha gracia El bubú Anda, mira Uno de estos Bueno, bueno Para terminar el video de hoy Vamos Vamos a darles a estos Un poquito de ¡Ay no! Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Chicos A ver cuántas horas llevo Ya de juego Un montón Seguro ¡Ocho horas Llevo de juego! Bueno Pues muchísimas gracias Por verlo chicos Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!